Lo mejor del volei, diría, mundial, va a estar acá de gira, no solamente en Oncativo, sino también están dando vueltas las panteras. Tengo dos panteras cordobesas acá, que nos van a ayudar a entender qué es esta gira. Es una gira amistosa por Córdoba. ¿Vos de Córdoba? ¿Vos de Devoto? Yo de Devoto, sí, del interior. ¿Y en el interior, cerca de San Francisco? Sí. ¿Va vos, Devoto? Bianca, ¿dónde estás jugando ahora? Ahora actualmente me voy a jugar a París, a Francia. Ya jugué dos temporadas anteriores ahí también, pero en otro club. Y ahora me sigo quedando ahí. Yo estoy en Grecia, sí, estuve en Italia y me vine para Grecia. Y ahora sigo una temporada más por allá. Es una gira amistosa preparatoria para la Coba Panamericana que tenemos después. Y el sudamericano y la clasificación a las Olimpiadas. Pero bueno, no hay puntos a nivel federación internacional, así que sí. Sería una gira amistosa, pero cuando entramos a la cancha, a las Panthers, damos todo. Y siempre queremos ganar, así que va a ser una linda gira. Va a estar muy interesante. Y sobre todo con Cuba, que hay un poquito de pica, así que está bueno. Hay muchas niñas, niños también, que los están viendo, que están empezando en el volei. Y las cosas que me acaban de decir, yo creo que estimulan muchísimo porque una que... ¿Viven de esto? Sí. Sí, sí. Tenemos la suerte de vivir de lo que nos gusta, digamos, de nuestra pasión. Que no es un deporte, o sea, está profesionalizado, pero no es fútbol, lamentablemente. Sí, no, no, lamentablemente no es fútbol. En Europa está profesionalizado, por el cual muchas de las jugadoras de la selección intentan... Intentamos irnos afuera para poder vivir de esto, ¿no? A alto nivel, treinta y pico, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y ocho, todavía tenés jugadoras jugando a alto nivel. Y arrancan a una Panthers, por ejemplo, ¿en qué edad podría estar la más chica hoy? Sí, bueno, Bianquita, es una de las más chicas. Hola, Bianquita. Bianquita. Sí, yo soy la más chica. Sí, yo soy la más chiquita. La más chiquita, ¿cuánto me dices la más chiquita? Sí, la más chiquita y la más alta, creo. Mío, uno, noventa y uno, y tengo veinte. ¿Y sos la más alta costa, o hay alguien más? Sí, altas. Creo que sí, soy yo. Sí, ella es la más alta. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, el deporte dentro de las escuelas? Porque pensaba, en Argentina con el fútbol, la verdad es que nos podemos chocar en cualquier esquina, las chicas, los chicos, pero es más difícil con los deportes que no son tan populares. ¿Es importante que, por ejemplo, el volei se juegue en las escuelas para que aquellos que se descubren muy buenos en este deporte puedan hacerlo? Claramente que hablamos de deporte para una escuela y ya es importante, creo que es esencial para cualquier escuela. Yo sé el deporte que sé, obviamente que nosotros jugamos al volei y siempre decimos, jueguen al volei, jueguen al volei, para tener muchas futuras Panthers, ¿no? Después, obviamente, que por ahí a las nenas les gusta más el volei porque no es un deporte de contacto. En la escuela suele jugar el hockey o el handball y por ahí cuando son más chiquitas no te gusta tanto el contacto y bueno, vamos al volei. Así que creo que es súper importante que las escuelas puedan también difundir el deporte y puedan practicarlo, ¿no? Chicas, ¿y cómo fue su salto a Europa? La mayoría de las jugadoras, obviamente que la mayoría pasó para algún club acá en Argentina y ahí te ven managers, representantes y en base a eso empezás a trabajar con uno y te empiezan a contactar, a contactar clubes y de ahí ellos hacen el contacto directamente con el club. Sí, también hay algunas ligas que vos te podés ir a probar, como por ejemplo la Liga de Corea, vos podés ir a probarte como un draft, como un básquet y en base a eso ves si quedás o no, pero en la mayoría de los clubes de Europa hacen el contacto a través de un manager. Para estar preparadas para ir a Europa y jugar, ¿es muy importante estudiar? ¿Es muy importante idiomas? ¿Es muy importante cultura general? ¿Qué es importante para ustedes? En el orden que lo nombraste. La verdad que todo es importante, obviamente que al ir a otros países y demás es muy importante poder hablar aunque sea inglés, que es la lengua mundial y después, bueno, ir aprendiendo de poquito el idioma donde estás jugando y nada, el estudio también es importante, muchas de las chicas estudiamos a distancia, la facultad también, así que bueno, esto no es solamente pegarle a la pelotita y entrenamiento, hay un montón de otras patas que tiene nuestra carrera profesional que también son importantes. ¿Y en el caso de ustedes, qué estudian o estudiaron a distancia? Yo licenciatura en turismo. Mirá. Y yo estoy estudiando nutrición. Qué lindo. Ay, chicas, o sea que es un esfuerzo enorme el que hacen para poder cumplir con todo. Es un montón. ¿Y qué estaban comiendo? Que nos hable la futura nutricionista. ¿Qué comen? Ponenle antes de un partido, después. ¿Cómo se mantiene esa altura? Bueno, ahora comimos, de entrada comimos ensalada, cada una se arma la ensalada de acuerdo a lo que le gusta y quiere, y después, bueno, por lo que es generar, los días de partido comemos proteína, un base de carne, de pollo, y acompañado de pastas o algún carbohidrato. Ahí está. Excelente. Pero siempre hay que comer variado, con muchos colores. Ahí ya hablas como nutricionista, me encanta. Muchos colores en el filato. Muchos colores variados. Está espectacular. Bueno, hay que aplicarlo un poco. Muy bien. Y en nuestras redes, ¿cómo es tu Instagram? Bianca Acuño. El mío es Azni Cetich. Bueno, ahí vamos a estar posteando el link o el tema de las entradas y, bueno, noticias y novedades y, bueno, cositas del vestuario también. Así que el que nos quiera seguir para saber de las Panthers por dentro, que nos siga por Instagram y ahí vamos a tener todas las novedades exclusivas.